así como aquel donde encontraron el gordomelo en un microbozito y el río lempa no sólo ese tipo de cosas cualquier cosa si está acostumbrado a dejar una cosa tirada por allá viene pey le dice mire hijo y hija antes que le vayan a decir algo mejor recoja sus cositas después de comer el diablo sean responsables con las cosas que ustedes usan tienen que regresar al lugar donde las agarraron vaya entonces prácticamente ustedes hablaron con ellos dos y ellos entendieron y mejor como dicen mejor han invitado y se han separado pero como digo yo miraba que ellos estaban juntos estaban trabajando estaban descansando a mí en que me afecta en nada si yo lo hubiera visto que estaban aquí descansando allí en la grama haciendo lucha de lengua entonces obviamente allí si verdad miren aquí ustedes saben que hay una regla de que acá no se existe no hay no existen parejos no deberían de haber pareja pero si ustedes quieren ser pareja acá ten las reglas y acá no se puede pero yo nunca lo vi porque nunca lo hicieron delante de mí en general para que nosotros venimos tenemos una pareja aquí dentro del canal y estamos así como usted dice si aquí adentro el canal y nosotros vemos anotamos a color venimos en el cocinando y los acabamos después que no será exactamente exactamente ya escuchó alejandra y norma vaya entonces regresamos para ese fue un paréntesis para aclarar de que aquí nos vamos a acabar lo que se dan colores entonces lo que sí se ha dado color la gasa con la vi es de que cuando a nadie gustado entre ellos hay algo que le molesta a la garza que haya hecho la vi o que por machismo de la garza no le ha parecido lo que la vi él es bastante pesado con la vi entonces prácticamente la vi está en ese punto donde la hueva estuvo un día donde ya sólo acepta todo donde la vi estuvo un día también con el julio ya está informando mi amor va a ver que va a enseñar una foto y unos vídeos con una tal melisa pero no es cierto mi amor es cierto fue un deliz mi amor entonces estamos hablando de que de que la vi es segunda ocasión que lo vemos que pues sí que es muy muy blanda pues muy blanda porque pasiva porque hay mujeres como la innombrable que venía el chiquitín y le decía una palabra y ella salía con 2 3 4 5 y empezaban a no se dejaba no 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 metemos en la hueva porque la hueva creo que si le ponía le ponía un poquito quieto le decía le decía mira mejor allá en la casa me decís me pone sumisa como vos querás me castiga como vos querás pero 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 aquí en el canal por favor respetado y no menos tratando así arreglamos nuestras cosas afuera en la cámara así de la canción va en el día discutimos en la noche nos amamos entonces este entonces ustedes arreglaban ya que ya él le alzaba la voz y que la ponía quietecita ya era problema de ustedes porque pasaba yo allá allá afuera entonces eso es lo que está pasando con ustedes que cuando andan enojados vaya ahí es donde cuando trabajaban juntos verdad y andaban enojados la vi buscaba mejor separarse de la garza aunque andaban juntitos siempre y la garza prefería mejor ni que se le acercara la ave porque pues si andaban así verdad entonces eso es lo que hemos visto de que la garza es muy pesado con la ave cuando están molestos cuando están enojados no perdón 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 te miras como que fuera la maléfica la película de maléfica hija por los cuernos no más no se meten la vida entonces vino la ave y llevaba la comida y llevaban los dos platos para afuera hasta aquí pasó yo hasta y me di cuenta que le va hasta la comida a ellos para entonces yo con un fin de tiempo y me regresé a que yo me regresé venía a mí sólo con un plato pero venía lo mismo no sé no puedo para que vaya entonces esas son las cosas que se ven garza y también me recuerdo de algo cuando estábamos hablando del viaje de colombia que le escuchó bien feo cuando 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 la ave iba a ir y usted no iba a ir y que parece que yo le dije a la gaza de garza bata como hago le dije entonces la garza como que habló sin pensarlo y dijo de las y usted cree que ya no dijo la garza que ya empezaron a provocar la garza entonces dijo la garza una expresión que se escuchó bien fea y dijo en la usted cree me dijo las más calladitas son las que hija te vamos a llevar una parranda preguntárselo ahí a la maestra no sé tendría que pedir permiso la norma no porque es tripero hombres pero la norma está bien difícil que hayan estipas de hombres vaya entonces es que ustedes no están estén entendiendo ella fue la que no entendió está como la como aquella para entender hija estamos está es que ya no entendieron pues vaya le voy a invitar a ella estamos hablando de ir a ver hombres de stripper imagínense ir a ir a así como estaban describiendo ustedes qué pasa yo caballito así vaya entonces usted cree que la joana va a pagar sin 5 millones de pesos colombianos no sé cómo los dólares quizás no son como 500 dólares quizás va 300 pero bueno sea lo que sea que va la entrada usted cree que la joana va a ir a pagar digamos 50 dólares por ir a ver a un hombre que enseñe los cuadros acá y que al final le sale hasta marica porque ahí baila bien así y al final entre ellos da mano vuelta no hay lugares que son exclusivos para hombres y para mujeres a otro cuarto a otro nivel a otro nivel ya un privado un show privado primero la parte teórica y después la práctica pero está bien que te pueda práctica está bien en colombia que te pueda práctica si de colombia no lo conoce pero lo va a conocer allá si cuando vino a ver con quien quería con la pep y la joana aparece ahí también con la joana pero que le gustaba pero más con la pep no la pep así ajá creo que el volvido ya ya del otro lado pues la tuve armando el bueno ya ahora no no y eso que hija ay dios la joana había tenido hombres también mira ahora la joana y que le dice quisiera hacer como aunque sea tiernita dijo el alejandro tiernistía mire este si es un macho mire dice que un caballero nunca debe hablar más de una mujer con la que ha estado esto está dándole honor este caballero y por favor a los hermanos pues y que está bien y y y y y